Señor, aleluya, así que amados hermanos si mañana tiene algún amistad, algún amigo, algún vecino, algún familiar que quiera invitar a que nos acompañe, tráigalo, el Señor ha de hacer cosas maravillosas mañana hermano yo siento que Dios se va a mover de una manera especial hermano, así que comparta esa bendición amén, mañana a las 10 estaremos glorificando y exaltando el nombre del Señor, así que saludamos a todos los hermanos que nos ven a través de las páginas, gloria al Señor, a todo el ministerio de Unidos en la Sana Doctrina en los diferentes estados donde nos encontramos, Nebraska, Luciana, Miami, gloria al Señor y en otros lugares más, amén, que Dios les bendiga, gloria al Señor cuánto lo tienen, ya lo encontraron, amén, todo lo tienen, amén vamos a leer la palabra del Señor honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo dice la palabra del Señor, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová Padre, buen Dios, damos toda la gloria y toda la honra a Ti Señor porque a Ti te pertenece en esta hora Señor te pedimos que te glorifiques, que nos hables, que nos instruyas Señor que Tu Padre amado te rebeles en esta hora Padre Señor exhorta, reprende, redargulle, levanta, transforma Señor, rompe cadenas Señor mientras Tu Palabra es predicada Señor gloríficate en esta hora haz milagros y prodigios Señor, confirma Tu Palabra Señor sobre los corazones necesitados que Tu Palabra corra y sea glorificada en esta hora Padre en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret reprendemos todo espíritu contrario a Tu Palabra reprendemos todo demonio, reprendemos todo diablo todo plan satánico, lo echamos fuera en esta hora en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Jesús Amén puede sentarse hermano glorificando el nombre de Jesús porque huyes ese es el tema por el cual estaremos predicando porque huyes oiga Dios habla a Jonás y le encomienda una misión Dios le habla a Jonás para encomendarle una misión quien era Jonás un profeta un profeta de parte de Dios al ver Jonás hermanos que Dios le habla para que vaya a Nínive y que vaya a pregonar la palabra del Señor y que llevara un mensaje porque Dios había tenido misericordia de Nínive y le dice que vaya y que le dé el mensaje Jonás al no querer ir huye de la presencia del Señor mire que tremendo lo que Jonás hace quien podrá huir de la presencia de Dios nadie quien podrá esconderse de la presencia de Dios nadie por más lugares que uno vaya y recorra en toda esta tierra no habrá ni un solo lugar donde no esté la presencia del Señor aleluya mire que a Jonás hermanos se le está dando una misión lo más triste es que él quiere huir de la presencia de Dios conociendo a Dios a quien se le puede ocurrir huir de la presencia de Dios aleluya Jonás no quiso hacer caso a lo que Dios le había encomendado Jonás vemos que Jonás se levantó para huir cuánta gente hoy no huye al llamado del Señor cuánta gente huye oiga de la presencia de Dios cuánta gente que el Señor le sigue hablando y no solamente tal vez algunos que no le conocen y no lo quieren conocer hay gente que le conoce pero le huye es triste es muy triste porque Jonás conociendo a Dios huye porque huyes hay gente que Dios la está llamando y que le habla no solamente una vez le sigue hablando le habla por sueños le habla por palabras Dios usa cualquier persona para hablarle y la gente huye el problema es ahí que cuando Dios te llama y huyes habrá un problema se levantará una tormenta Dios usa una tormenta cuando Jonás huye mire que dice Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová y esto me llevaba a mí al Salmo 139 acompáñeme Salmo 139 gloria al Señor en el verso 7 miramos hermano que el salmista dice adónde me iré de tu espíritu y adónde huiré de tu presencia hermano por más amigo por más que quieras huir del Señor no vas a poder es más gente que ya le conoce pero no quiere estar en la presencia del Señor unos huyen de la presencia del Señor y otros anhelamos su presencia mire que hay diferencia verdad cuantos pueden alabar a Dios en esta noche aleluya él no quería la presencia de Dios pero yo la anhelo cuantos anhela la presencia de Dios aleluya oh gloria al Señor él huía de la presencia y nosotros no morimos por ella es muy diferente hay personas que no quieren la presencia de Dios pero hay otros que añoran la presencia de Dios hay gente que no ni busca la presencia no le conmueve la presencia pero hay otros que deseamos su presencia cada día cada mañana cuantos pueden glorificar el nombre del Señor no hay como estar en la presencia del Señor no se puede comparar con nada de esta tierra su presencia aleluya mire hermano es que como dijo Moisés si tu presencia no va conmigo yo no me muevo para que me voy a mover no puedo dar ni un paso si tu presencia es más si tu no vas conmigo yo no me muevo alabado sea Dios levanta tu mano y alaba a Dios aleluya de adonde huiré aleluya adonde me iré de tu santo espíritu y adonde huiré de tu presencia si subiere al cielo ahí estás tú y si en el seol hiciera mi estrado ahí estás tú si tu mare las albas oiga si tu mare las alas de las albas y esta y habitar en el extremo del mar allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra quiere decir hermano que aunque nos vayamos a la luna ahí está la presencia de Dios aunque nos vayamos a las estrellas ahí está la presencia de Dios aunque nos vayamos a otro universo ahí está la presencia de Dios podemos recorrer todas las naciones de esta tierra que ahí está la presencia de Dios aleluya cuánta gente huyendo de Dios cuánta gente rechazando a Dios aleluya mire hermano si lo más bendito de esta tierra es tener la presencia de Dios aleluya por eso el salmista dice a donde huiré habrá algún lugar donde nos podamos esconder del Señor habrá algún escondite donde nosotros nos podamos esconder de Dios no donde quiera que estemos está él ahí estamos en el trabajo a él está ahí vamos a la tienda él va ahí él está ahí estamos en la casa él está ahí donde quiera que nos vayamos te mudas de estado él está ahí te cambias de país ahí también está él aleluya oh gloria al Señor si vas en el avión ahí va él también es que la presencia de Dios aleluya llena toda la tierra a Jonás se le olvidó que nadie puede escapar de él mire mire hermano algo que a mí me 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 sorprendió al meditar en esto en la palabra del Señor fue en que Jonás huía de la presencia de Dios mire Jonás huía y otros queriendo la presencia de Dios mire que tremendo cuántos anhelan la presencia de Dios aleluya otros desprecian la presencia de Dios aleluya mire esto a mí me conmovió me dio el mensaje me habló me ministró porque hay gente que no quiere la presencia de Dios y es lo que más anhela mi alma es lo que más anhela mi corazón su presencia yo no puedo ser malagradecido con el Señor de todo lo que Él ha hecho en mi vida es que sin Él yo no pudiera estar aquí parado es que si Él no me hubiera rescatado yo nada fuera puedes levantar tu mano y adorarle aleluya muchos desprecian la presencia del Señor aleluya pero yo lo anhelo esto es lo que me conmueve a mí pero hay gente que no quiere su presencia hay gente que desprecia su presencia hay gente que le huye a la presencia de Dios es que cuando decimos hay servicio hay culto va a haber un culto oiga es que va a estar la presencia de Dios por eso yo no puedo perderme un día de culto porque hay presencia yo anhelo su presencia anhelo quiero que Él me ministre porque no tengo como pagarle lo que Él ha hecho con su hía de la presencia pero nosotros queremos más de la presencia de Dios te das cuenta te das cuenta como nosotros somos de tan malagradecidos que venir a una reunión de esta no es cualquier reunión porque no es cualquiera porque usted no viene a ver a nadie usted viene a la presencia de Dios usted viene a adorarle aleluya al Señor usted viene porque Él está aquí nos reunimos en el nombre de Jesús y su presencia aleluya se deja sentir por eso esto fue lo que a mí me ministró lo que a mí me ministró es que Jonás huía de la presencia de Dios quien quiera huir de la presencia de Dios yo más bien anhelo su presencia es que sin su presencia no somos nada es que si su presencia no está aquí debal decir no sirve el culto no sirve estar aquí pero cuánto sienten su presencia aleluya puede adorarle oh gloria al Señor esto es lo que me ministraba a mí porque mientras otros desprecian la presencia de Dios nosotros cada día queremos más de ella llenarnos de su presencia gloria al Señor esto es lo que debería de estar en el corazón de cada uno de nosotros cada día cada día cada día a cada instante tu presencia Señor me ministre tu palabra me ministre aunque otros no quieran tu presencia aunque otros la rechacen aunque otros no aprecien tu presencia yo la quiero cuanto levantan su mano y quieren su presencia aleluya es que es la presencia de Dios aleluya es la que te va a dar victoria la presencia de Dios aleluya es la que va a llenar tu corazón es la presencia aleluya es la presencia de Dios que te dará las victorias la presencia de Dios Jonás huyendo de la presencia de Dios y esto es lo que esto es lo que a mí me ministra tanto que yo digo a quien se le puede ocurrir más conociendo a Dios usted no conoce gente que es cristiana pero que ya no anhela la presencia de Dios que está muerto en vida que está seco por decirlo así de alguna manera que está seco yo no puedo estar en un servicio en un culto o no puedo pasar días sin sentir su presencia si yo no siento su presencia yo siento que me muero si yo no siento su presencia siento que no estoy en nada hermano es que la presencia de Dios llena nuestra vida es la presencia de Dios la que nos motiva a seguir caminando como hay mucha gente que huye de la presencia no alabado sea Dios mire que a Jonás se le dio una misión y huía de la presencia de Dios para no cumplir lo que Dios le decía alabado sea Dios cuántas veces Dios nos ha dado misiones y no queremos cumplirla él dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo si él está con nosotros si su presencia no estuviera con nosotros no estuviéramos aquí si usted no tuviera la presencia de Dios usted no llegara a los servicios porque con qué pensamiento venimos o con con qué anhelo venimos es por la presencia es por su presencia es por su presencia es por la presencia de Dios no huya de la presencia de Dios porque donde quiera que vaya te va a atrapar nadie puede huir de la presencia de Dios pero qué bonito y qué lindo es cuando eres lleno de la presencia de Dios porque porque lo que yo estoy predicando yo siento algo por dentro aquí porque es su presencia si usted siente la palabra de Dios es porque la presencia de Dios yo no estoy predicando mi palabra no estoy predicando la palabra de Dios que trae presencia de Dios que trae aleluya chamaya sojalaba que trae presencia ay señor bendito tu nombre el huía de la presencia de Dios mire para los que huyen de la presencia de Dios Dios les levanta una tormenta porque dice que cuántas veces Dios llega al corazón del hombre y el hombre rechazando a Dios rechazando a Dios mire qué terrible es que el que nos formó el que nos creó el que sopló aliento de vida ahora le decimos no quiero no quiero nada con Dios no quiero tu presencia no 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 quiero de Dios oiga santo Dios oiga yo no puedo decir así yo quiero tu presencia yo anhelo tu presencia yo quiero caminar en tu presencia alabado sea Dios yo quiero ser ministrado con tu presencia yo quiero un toque de tu espíritu santo yo quiero sentir río de agua vi aleluya chamaya yo quiero yo quiero la presencia mire lo que hace el mundo para sentir algo para sentirse como darle placer a la carne tienen que tomar tienen que usar droga tienen que hacer algo pero nosotros los que conocemos la presencia de Dios abrimos nuestros labios levantamos nuestras manos y alaboramos alabamos al rey de reyes y su presencia su presencia nos llena no necesitamos droga no necesitamos alcohol no necesitamos nada del mundo su presencia lo llena todo aleluya aleluya que bonito es la presencia de Dios aleluya pero no solamente en tiempos difíciles que anhelamos la presencia en todo tiempo en todo tiempo es más y cuando pasamos por tiempos difíciles llega la presencia de Dios para consolarnos no necesitamos refugiarnos en el alcohol como lo hacen mucho aleluya que tienen problemas en el matrimonio que tienen cualquier clase de problema el enemigo el diablo le lleva una botella y dice aquí está tu consuelo bébetela desahógate o le lleva marihuana le lleva cocaína le lleva cualquier cosa el diablo que el señor lo reprenda y le dice desahógate aquí está tu consuelo no yo lo que quiero es la presencia de Dios que me consuele aleluya que me fortalezca en la presencia de Dios es la presencia de Dios pero lo que da tristeza es que muchos que pudieran estarse llenando de la presencia de Dios se están llenando de otra cosa que no es de la presencia de Dios eso es lo triste eso es lo triste porque alguien que ama su presencia no puede perderse un día no puede pasar días sin la presencia de Dios porque se seca es como una planta que no le echan agua es una planta que no le dan viento no le dan los rayos del sol no le ponen agua se va secando se va secando se va secando así es el cristiano que se aparta de la presencia de Dios ay señor amado pero yo no quiero secarme yo creo que usted tampoco quiere secarse usted quiere llenarse más de la presencia de Dios llénate de la presencia él está aquí llénate de él como es eso de que unos anhelan y otros la rechazan y otros ni siquiera la anhelan otros ni les interesa ni quieren saber de qué es eso de cómo se come cómo se mastica no la presencia de Dios es cuando abrimos el corazón aleluya y nos desahogamos delante de él y decirle ya no aguanto más la vida me ha golpeado yo no puedo salir de esta pero he oído de ti alabado sea Dios he oído de ti y quiero saber qué es tu presencia déjame sentir tu presencia para saber qué es cómo se mueve aleluya quiero sentir algo dentro de mí te vas a dar cuenta que no se compara a la marihuana no se compara al licor porque esto es algo especial que viene del cielo aleluya la presencia de Dios sería número uno tu mayor motivación eso sería tu mayor motivación porque al buscar su presencia la presencia del Señor te va a llevar a muchos lugares estoy hablando espiritualmente te va a llevar a niveles espirituales mucho mejores para que veas cosas grandes cosas grandes su presencia es que el que porta la presencia de Dios se le nota y el que la quiere también se le nota alabado sea Dios el que la desea también se le nota el que la anhela también se le nota el que anhela la presencia aleluya esto me ministraba y decía yo señor si tu presencia aleluya Jonal la rechazaba huía de la presencia aleluya y yo cuánto anhelo más su presencia eso es la motivación de la iglesia que la presencia de Dios esté en la casa de Dios aleluya que él no se vaya de esta casa aleluya te imaginas que la presencia de Dios no esté en esta casa que hagan cultos rutinarios cultos solamente como de de reuniones como de club social y no 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 es que aquí venimos a que su presencia llene su casa llene esta casa gloria al Señor que cuando salgamos de esa puerta podamos decir es que mi copa está rebosando de la presencia de Dios yo voy lleno alabado sea Dios esto es lo que yo quería alabado Dios que la presencia de Dios me ministrara aleluya que pude orar pude cantar pude adorar al Señor ay él me dio una palabra oh gloria al Señor sentí la corriente de agua viva aleluya con azuía de la presencia de Dios y mire hermano dice que se agarró agarró una nave yendo para el otro lado lo mandaron para allá y él agarró para allá Dios mío cuánta gente va en dirección opuesta alejándose de la presencia de Dios que terrible que nosotros perdamos la brújula que nosotros perdamos nos perdamos en el camino y agarremos otro camino que no sea la presencia de Dios a Jonal lo mandan para allá y él agarra para allá no no te pierdas no es para allá busca su presencia gloria al Señor que el Espíritu Santo te guía su presencia alabado sea Dios no podemos vivir sin ella no te das cuenta que él agarró para Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Dios cuánta gente nos está yendo para otro lado lejos de la presencia de Dios te das cuenta aleluya por eso dijo un gran predicador busca una iglesia no la que esté a la vuelta de tu casa sino busca una iglesia que esté cerca a la palabra de Dios que esté apegada a la palabra que esté la presencia de Dios aleluya mire hermano agarrando su pasaje pagó su pasaje y se fue lejos de la presencia como quien dice yo no quiero saber nada de Dios a mí no me hablen de Dios a mí déjenme tranquilo yo no quiero nada no quiero saber nada de él yo no quiero saber nada de su presencia yo no quiero saber nada del evangelio yo no quiero saber nada déjenme tranquilo me voy me voy para otro lado yo no quiero saber nada que triste dice que se alejó de la presencia de Dios y pagando esa nave agarró otro camino cuánta gente agarró otro camino alejándose de la presencia del Señor aleluya usted no se da cuenta cuántas personas viven sin la presencia de Dios porque cree usted que la gente que se aleja de Dios usted cree que le va bien no te va a ir bien porque porque la palabra lo dice mejor no me hubieras conocido que conociéndome haces lo que haces aleluya por eso es importante entender que aunque te aleje aunque te vayas a refugiar donde quiera busca el mejor escondite cava un hoyo sobre la tierra lo más profundo que quiera ahí estará él recordándote que ese no era el camino alabado hacia Dios que no te puedes alejar de él aunque ignore la palabra tu conciencia aleluya te va a reprender aleluya ay que tristeza me da a mí cuando veo yo así hermano que la palabra nos habla claro que sin la presencia de él como dijo Jesús sin mí dijo Jesús nada podéis hacer que qué significa eso sin mi presencia no está contigo quiere decir que estamos muertos en vida porque si Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida el que no tiene a Jesús como está muerto no tiene la verdad que tiene la mentira no tiene el camino tiene un camino contrario va por el camino ancho pero cuando la persona entiende esto de que no podemos vivir sin la presencia de Dios aleluya cuántos no claman volver al altar aleluya que están atados que necesitan ser libres gloria al Señor alabado sea Dios cuando yo cuando yo 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 leí esto porque no es que primera vez que lo leemos sino que leemos y eso nos ministra lo que leemos y dice que él se alejaba de la presencia de Dios cuánta gente hoy en día que ya no siente su presencia ora pero no siente su presencia hay una pero no siente nada qué triste es ser eso porque cuando nosotros oramos se supone que debemos de sentir su presencia aleluya cuánta gente ha dejado de llorar en los altares cuánta gente ha dejado de sentir la presencia gloria al Señor no te estás dando cuenta que la presencia de Dios es la que nos da vida es la que nos anima a seguir hacia adelante no te das cuenta que la presencia de Dios no podemos escapar de ella aleluya porque huye porque huye porque huye de la presencia de Dios porque huyes que es triste alejarse de la presencia de Dios hermano lo más triste que cuando uno se aleja de la presencia de Dios hermano y uno recuerda porque vienen los pensamientos y vienen los recuerdos cuando el Señor te tomó te tocó aleluya te ministró gloria al Señor alabado sea Dios y uno empieza a sentir aquellos recuerdos que dicen oh Dios mío pero cuando abre los ojos estás lejos de la presencia de Dios pero Dios en su misericordia te recuerda aleluya a su presencia te recuerda aleluya gloria al Señor que un día te ministró te habló te tocó te transformó te cambió rompió las cadenas no huyas de la presencia de Dios porque ya lo conoce donde quiera que te refugie hay gente que vuelve a la droga vuelve al alcohol alabado sea Dios pero la presencia de Dios te sigue esperando hay gente hermano que se refugia en el alcohol se refugia en la marihuana la droga la piedra la cocaína donde quiera que se vaya a refugiar nunca oiga bien nunca se te va a olvidar lo que Dios te habló nunca se te va a olvidar como Dios te ministró nunca se te va a olvidar alabado sea Dios lo que Dios te ministró nunca se te va a olvidar cuando estés drogado cuando estés borracho te vas a acordar que un día estuviste en la presencia de Dios nunca se nos va a olvidar nunca se nos va a olvidar lo triste es que Jonás agarra y huye de la presencia de Dios y mire lo que Dios hace estando en la barca estando en la barca fue y se fue en lo de abajo del barco pero se levantó una tormenta por causa de quien de Jonás lea conmigo verso 4 pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave que hizo Jehová a todos aquellos yo les voy a decir algo el que vaya a ver el video los que están aquí y quien sea que lo vaya a reproducir le voy a decir algo todo aquel que ha sido ministrado por la presencia de Dios y hoy rechazan su presencia hoy rechazan a Dios no quieren saber nada de Dios Dios levantará una tormenta con el propósito de traerte oiga con el propósito de traerte por su misericordia porque así lo hizo conmigo levantó no solo una tormenta conmigo levantó un tsunami un huracán para traerme porque yo conocía su presencia y a todo aquel que quiera oír de la presencia de Dios Dios levantará una tormenta para traerte ¿sabe cuál es el detalle de esto? de que cuando Dios Dios habla a tiempo y fuera de tiempo si yo hubiera hecho caso desde que a mí me me llamaron me invitaron me dijeron me evangelizaron aunque ya conocía si yo hubiera hecho caso antes me hubiera evitado muchas lágrimas y muchos dolores y muchas cicatrices en mi cuerpo pero como el hombre como entiende el hombre a palo ¿verdad? ¿sabe? dice que Jonás por eso ponga atención Jonás huía de la presencia o sea que él conocía su presencia y estando en el barco Dios levantó una tormenta porque de él nadie puede huir Dios levantó una tormenta por eso hay gente que siendo cristiana cae en la cárcel por eso que hay gente siendo cristiana cae en un hospital grave por eso que hay gente que siendo cristiana o conociendo a Dios conociendo su presencia gloria al Señor está allá afuera sin nada acabado triste allá sin que nadie le dé nada porque conocen su presencia y en su misericordia Dios los sigue llamando y cuando alguien se le acerca y le habla no, no quiero nada no, no quiero nada no, no a mí no me hablen de él a mí no me hablen de Dios no me hablen del evangelio no me hablen de no quiero saber nada y Dios dice ¿de verdad? ah, ok entonces vamos a levantar una tormenta ¿están aquí hermano? entonces Dios levanta una tormenta estando estando ahí dice pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir mire Jonás sabía lo que estaba haciendo estaba huyendo de la presencia de Dios y que hizo porque así hay muchos que saben oiga que están lo que están haciendo y pero para ellos no darle mente a la condición de vida que tienen se echan a dormir para que no pensar en eso por la condición que tienen saben que Dios los está hablando que Dios los está apoyando que Dios está tratando pero ellos como no quieren saber y van huyendo mejor me duermo para no para no pensar no tener esos pensamientos dice estaba la tormenta se había levantado aquella tempestad terrible y él mejor me duermo con el miedo y con todo lo que tenía durmiendo y lo que me llama la atención dice que se echó a dormir y esa palabra echó solo se le dicen a los animales si o no y a él dice se echó a dormir viendo la tempestad viendo todo lo que estaba pasando él sabía porque se había levantado esa tempestad porque él huía de la presencia de Dios cuánta gente que huye de la presencia de Dios se le levanta una tempestad y ni aún así quieren volver a la presencia de Dios que terrible hermano somos tan mal agradecidos con Dios aleluya que no nos importa nada lo el precio que él pagó no importa nada para aquellos que desprecian la presencia de Dios despreciar al hijo de Dios despreciar su presencia es un terrible error del hombre se te va a levantar una tormenta grande pero Jonás durmiendo con aquella tormenta encima hermano sabe que lo que le dan a los locos en el manicomio pastillas para dormir para aquellos que sienten voces que los demonios le hablan y los demonios lo están atormentando que lo que le dan medicina para dormir para qué para dejar de oír aquellas voces que lo atormentan así estaba Jonás mejor me echo a dormir porque no quiero saber si se va a destruir esta nave si nos vamos a morir no quiero sentir mejor me duermo qué terrible verdad así es la gente que ya no que desprecian la presencia de Dios que desprecian un servicio a Dios que desprecian la obra de Dios que desprecian trabajar para Dios que desprecian servirle a Dios que desprecian todo lo que es de Dios qué terrible hermano y esto decía yo señor él huía de la presencia y de ahí veo como Dios puede levantar a otro como lo vemos con Saúl lo que pasó con Saúl y David pero de Dios no se burla nadie digo tú vas a ir porque tú vas a ir así tú vas a ir porque tú vas a ir bien podía decir el señor aquí hay otro que lo puede hacer mejor que tú como lo hizo con David y Saúl pero dijo el señor no, no, no a este le voy a dar una lección es por eso que le digo que todo aquel que conoce la presencia de Dios y se va de la presencia rechaza la presencia y cómo así rechazar la presencia cuando usted rechaza las cosas que son de la obra de Dios por ejemplo usted rechaza hay un culto usted no quiere ir no va hay evangelio usted no quiere ir no va usted no le interesa nada de la obra de Dios usted no quiere trabajar para la obra de Dios usted no quiere servir en la obra de Dios eso es rechazar la presencia de Dios rechazar a Dios que no le importa nada de Dios que usted no tiene compromiso con Dios eso es lo que usted está diciendo pero de Dios nadie se burla eso es lo triste eso es lo triste porque estando allá se le levantó una tormenta y los que estaban en el barco estaban preocupados y ellos mismos pudieron discernir esto es un mal porque esto nunca nos ha pasado y cómo así que se nos levanta una tormenta así de la nada se nos levanta una tempestad así de la nada no aquí hay algo algo que no me parece bien aquí hay algo que no cuadra aquí hay algo mire oren ustedes a sus dioses el que tenga cualquier Dios órele para que haga un milagro que se calme esa tempestad que Dios tiene usted no yo le oro a la Virgen a la Lupe yo le oro aquí a la otra yo le oro aquí a la Santa Muerte yo le oro a San Simón y así hermano todo cada quien a su Dios y no pasaba nada pero bajó el capitán de la barca y se fue ahí abajo y vio a Jonás durmiendo durmiendo tranquilo y por culpa de él era la tormenta y le dijo ¿qué haces aquí tú dormilón? me imagino yo que le hayas pegado una gran patada hermano ¿qué haces aquí dormilón? así le dijo levántate no ve que perecemos hay gente que está pereciendo y ni aún así quiere buscar de Dios que tremendo hermano hay gente que está hermano ya en las últimas y ni aún así no quieren de Dios pero qué tal cuando qué tal cuando están bien afligidos qué tal cuando ya están en la hora de la muerte porque cuando llegó la hora de la muerte a Jonás dijo ¿quién tú eres? le dijeron a Jonás soy hebreo un hebreo y ¿quién es tu Dios? el que hizo la tierra y el mar ah es tu culpa sí porque se había levantado una tormenta ah y todos orando a su Dios y nadie contestó hasta que Jonás dijo sí es por mi culpa ¿por qué? porque yo vengo huyendo de la presencia de Dios ah se da cuenta que nadie puede huir de la presencia de Dios por más que quiera esconderse donde sea aunque se quede dormido aunque diga no yo prefiero quedarme aquí yo no quiero saber nada no ahí se te va a levantar una tormenta y te vas a acordar de este mensaje es cierto es cierto es cierto yo conozco su presencia lo más terrible que allá afuera hay gente que conoce a Dios conoce su presencia que aviló en nuevas lenguas fueron bautizados con el Espíritu Santo y fuego ah predicaban evangelizaban trabajaban en la obra del Señor pero se alejaron se fueron y ahora no quieren saber nada se te va a levantar una tormenta aleluya y hay gente que espera oiga ser sacudidos yo he conocido mucha gente cuando yo iba a predicar a la cárcel aquí en la cárcel la tumba aquí en Nueva York que está por el por el canal street ahí por el por el Chinatown mire ahí hay gente que fue cristiana y está presa si y cuando yo predicaba ahí hermano ahí le predica uno a delincuentes asesinos porque ahí los tienen todos revueltos vendedores de droga solo con verles las caritas hermano ya dice uno no aquí aquí estoy yo metido pero bien bien peligroso hermano oiga y le voy a decir algo ahí había gente que decía que fueron cristianos y que un día les invita y algo otros a mí me invitaron a una campaña me invitaron a un culto y conocían de Dios porque eran hispanos entre hispanos usted sabe que al hispano siempre le llega la palabra al americano también porque la palabra no está presa esa palabra corre por donde sea y se mete donde quiera porque esa palabra gloria al señor penetra hasta lo más profundo del corazón del ser humano alabado sea el nombre del señor y aleluya y sabe que le decía yo hermano a los presos que están ahí mire que me dan ganas de volver a la cárcel hermano a ver quienes quieren acompañarme para ir a predicar allá gloria al señor sí porque ya hay necesidad sabe que le decía yo le dije a uno que estaba ahí le dije aquí hay alguien que dice el señor que no más quiere salir lleva venganza quiere matar al padre a la madre quiere matar una familia completa por venganza gloria al señor mire hermano que cuando yo terminé de predicar se acercó uno que era de allá de los mochis sinaloa hermano gloria al señor que dijo ese soy yo me dijo sí mi mente mi corazón está lleno de venganza quiero matar pero hoy he escuchado la palabra y la palabra me ha confrontado alabado sea Dios es que nadie puede oír de la presencia de Dios alabado sea Dios aleluya sí hermano qué tremendo eso quién quién puede oír de la presencia de Dios yo huí 20 años de la presencia de Dios 20 años metido en droga metido en la cárcel metido en las pandillas andando en la calle en todos lados y cuando yo miraba a los evangélicos a los cristianos yo me les escondía me iba por otro lado pero allá por allá me salía uno Dios te bendiga con otra y yo huyendo de ellos y por allá me salía Dios te bendiga Dios mío estoy rodeado es que nadie puede escapar de la presencia de Dios alabado sea Dios bendito aquellos hermosos son los pies de aquellos que anuncian el evangelio de la palabra alabado sea Dios no huya de la presencia de Dios es que la presencia llamas ojalá vas allá yo siento su presencia en esta hora alabado Dios es que eso es lo que queremos en esta casa presencia de Dios es que si la presencia estamos muertos en vida queremos más de Dios queremos más de Dios aleluya pero mire hermano allá estaba Jonás durmiendo cuánta gente que en vez de estar de rodillas está durmiendo allá lo fue a traer Dios dijo para dónde vas hijo ay Dios mío señor para dónde vas es que es que aquellos que quieren huir por donde agarren caminos contrarios en la dirección contraria donde Dios lo mandó donde Dios lo puso allá se te va a aparecer una tormenta para traerte de vuelta si usted puede pasar muchos años fuera del evangelio pero nunca vas a volver a ser feliz y no porque uno lo desee es porque la palabra lo dice porque aquel que ya conoció la verdad jamás aunque el diablo te ofrezca de todo porque el diablo para sacarte te va a ofrecer de todo dinero mujeres carro fama de todo te va a dar pero como esta palabra ya la conociste alabado sea Dios ya conoces la verdad esa palabra te va a carcomer como cangrena por dentro alabado sea Dios porque de Dios nadie nadie se burla que es tremendo y yo he conocido y yo he conocido gente que lamentablemente cuando ya su mente es cauterizada y se alejan de Dios se alejan de la presencia de Dios puede usted le dice cómo está bien es mentira porque bien no va a estar una persona que se aleja de Dios no donde nosotros nos encontramos bien es en la presencia de Dios ahí es donde nosotros estamos bien porque lejos de él que nos puede esperar que nos puede esperar nada bueno nada bueno por eso por eso que cuando yo veo que Jonás dice que estaba se echó a dormir y dice y el patrón de la nave se le acercó y le dijo que tienes dormilón o sea Aragán levántate y clama a tu Dios quizá él tendrá compasión de nosotros y no perezcamos se da de cuenta se da de cuenta que hay gente hay gente que están afanados hay gente hermano que en vez de tener motivación por ejemplo yo voy a ir al servicio mi mentalidad no es venir a un culto corriente no esa no es mi mentalidad si yo hay tres días de servicio en esta casa yo digo señor que tu presencia nos toque que tu presencia nos hable que tu presencia ministre que cada persona que venga a este lugar lo ministre su presencia señor su presencia lo ministre que no lo ministre yo sino su presencia señor esta casa tiene que estar llena de la gloria de Jehová pero hay gente que no trae esa motivación sino que ya vienen rutinariamente y venir rutinariamente es como venir a perder el tiempo porque cuando yo vengo vengo con un corazón dispuesto señor yo vine a tu casa y yo quiero que tu me ministres si me toca llorar si me vas a quebrantar quiebrame en este lugar porque si voy a llorar que llore señor alabado sea pero yo quiero ir lleno de tu presencia alabado Dios como es que allá afuera el diablo nos zarandeaba el diablo nos daba por la cara hermano y allá nos daba ni vergüenza nos daba como andábamos hermano y como aquí hermano que a veces hermano no pueden ni cerrar los ojos ni levantar las manos y decir señor amado tócame ministrame háblame alabado sea Dios lléname bautízame alabado Dios que cuando ponga la mano sobre los enfermos sean sanos padre amado que cuando ore por los endemoniados sean libres alabado Dios quiero más de ti yo no me conformo alabado Dios yo quiero más he probado y quiero más ese sería nuestro anhelo más de él usted cree que Dios nos llamó solamente por niños bonitos no Dios te quiere usar a cada uno de los que están aquí o de los que me están viendo Dios te quiere usar déjate usar por Dios déjate usar Dios ha dado talento Dios ha dado dones ay señor úsalos úsalos para la obra de Dios úsalo 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 pero sabe que lo que ha pasado lo que ha pasado es que a veces somos conformistas a veces nos dedicamos más en nuestros quehaceres como Marta 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 afanada estás y la gente de tan afanada que está ya no le interesa la presencia de Dios y eso lo que a Dios entristece por eso dice la escritura no contristece el Espíritu Santo de Dios que está en ti porque lo contrista porque lo contrista hace cuánto que no estás en su presencia no pero yo oro sí pero no sentiste nada no si aquí se trata de que su presencia nos toque nos hable nos ministre por eso que cuando estaba allá Marta afanada 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 pero mira Marta le puso la queja no pero mira María no me viene a ayudar es que ella escogió la mejor parte cuál estar en su presencia yo no sé si usted entendió eso pero eso tiene una profundidad terrible que es lo que quiere más ella escogió la mejor parte dijo Jesús yo quiero su presencia te lo voy a explicar en español si vas a hacer algo pero hay servicio hay presencia en la casa de Dios dile esto lo puedo hacer mañana eso lo hago otro día pero hoy quiero la presencia de Dios hoy voy para allá yo quiero Shabbat yo quiero que él me ministre eso es lo que deberíamos de pelear de anhelar pero cuando no se fue ya y eso es huir también de la presencia de Dios tener en poco a Dios hermano que cada culto y sabe mi anhelo que es siempre que en cada culto la presencia de Dios nos ministre que el Espíritu Santo de Dios ministre a cada uno eso es mi anhelo cuando veo yo hermano que están orando y están metiéndose en la presencia de Dios y gloria a Dios gracias Padre llénalo bautízalo Señor tócalo respóndele dale palabra Padre amado úsalo como un instrumento en tu mano dale palabra Señor dale dones Señor eso es lo que mi anhelo y eso es lo que debemos anhelar pero cuando somos tan ingratos podemos decirlo así hermano porque a veces nos volvemos tan ingratos ingratos mal agradecidos cuando veníamos allá pasando pasando México saltando ahí las puyas hermano pasando los nopales el desierto los alambres hermano Señor yo te prometo que si yo paso desde que salió de la casa si yo Señor paso Señor y cuando venimos aquí pasamos y le invitamos mire que Dios le háblenme de otra cosa yo quiero otra cosa y dice el Señor ay como hago ahora y Dios no se olvida de lo que nosotros hablamos y confesamos y Dios y Dios dice bueno ya te traje aquí papito ya estás aquí mamita con todo niño y familia y todo y el Señor esperando su alabanza y mi alabanza donde está ahora donde está mi alabanza dice el Señor donde está mi alabanza alabado sea Dios donde está mi alabanza porque a Dios no se le olvida nada a Él no se le olvida nada a Dios no se le olvida nada hermano Él está siempre bueno todas aquellas promesas quedaron prendidas en los alambres de puyas allá que cuando uno dice ay de la que me libré dicen mucho no de la que Dios te libró de la que Dios nos libró porque por ahí veníamos nosotros también pero mire en su misericordia se levantó una tormenta y dice ay es que yo le prometí a Dios y te voy a decir algo por más que uno le huya al Señor a mí me pasó por eso te lo comparto yo estoy hablando de mí de mí estoy hablando porque cuando yo vine también hasta una Biblia traía hermano y yo caído venía caído y allá en los moches Sinaloa donde yo estuve ahí hermano dándome yo como un impío a todo lo que daba y con una Biblia en el maletín ya en el otro mes me voy no quédate y todos los amigos ahí ay Señor y si hermano y cuando entro hermano cuando entro me doy rienda suelta en Las Vegas California Nueva York Chicago y andaba hermano como Juan Charrasqueado por todo lado pero se me levantó una tormenta y en esa tormenta llegó el Espíritu de Dios me decía te acuerdas te acuerdas de mí te acuerdas lo que hablaste te acuerdas la promesa te acuerdas ay Señor esto me quebró me quebró me quebró me quebró porque por más quisiera hacerme loco por más que yo quisiera hacerme el dormido por más que yo quisiera ignorar ahí estaba la presencia de Dios hablándome ahí estaba hablándome y dije ay Señor tienes razón no pasé tranquilo no la vas a pasar tranquilo es más no vas a disfrutar todo lo que el mundo te ofrezca no lo vas a poder disfrutar no porque ya conociste de Dios y este mensaje aunque salgas de acá y digas no fue para mí lo que se habló aquí es porque Dios lo habló no porque yo lo hablé es porque esta palabra te va a confrontar un día alabado Dios por más que te refugies donde quieras refugiarte en las barras en los club en el baile donde quieras en los jaripeos donde sea que te vayas a refugiar y decir a mí no me hablen de Dios llegará un día que esa tempestad te va a llevar a recordarte y te van a traer así de como niños regañados así te van a traer de vuelta a la presencia de Dios en su misericordia porque cuando cuando vemos a Jonás levántate dormilón y pide a tu Dios quien eres tú a ver acompáñame aquí verso vamos a leer el verso 8 entonces le dijeron ellos declaranos ahora porque nos ha venido este mal que oficios tienes y de dónde vienes cuál es tu tierra y de qué pueblo eres mire lo que él contesta verso 9 y él le respondió soy hebreo soy evangélico caído aleluya temo que dice temo a Jehová temo a Jehová ahí teme a Jehová pero él iba huyendo de Jehová temo a Jehová Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra se da cuenta que él confesó ahí quién era él ajá se da de cuenta y dice aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron por qué has hecho esto porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová pues él se los había declarado te das cuenta te das cuenta cómo le va a alguien que desobedece y huye de la presencia de Dios que hizo él confesó y dijo todo esto que ha venido aquí es por mi culpa por qué porque estoy en desobediencia y estoy huyendo de la presencia de Dios o sea que acarrió acarrió una desgracia para todos los demás porque perdieron su equipaje tiraron todo tiraron todo dijo Dios mío el Dios que te sirve es un Dios real un Dios verdadero un Dios que no olvida un Dios que te va a confrontar un Dios que se te va a levantar el Dios de este hombre hay que temerle y dijo ahí mismo qué haremos ahora qué haremos ahora para que esto se calme dijo tírenme al agua él quería huir de la presencia de Dios y hoy era lanzado al mar te das de cuenta que con Dios no se juega te das de cuenta lo que Dios hace se te va a levantar entonces vinieron para que esto se calme lancen lo lanzaron y dice que inmediatamente el mar se calmó pero ya Dios estaba esperando que tenía ahí a un pez que se lo tragó se lo tragó y por misericordia lo fue a vomitar allá en Ingrid entonces quieres servirle a Dios a la buena o a la mala esa sería la pregunta al final de este mensaje cómo quieres servirle a Dios a la buena o a la mala usted decide pero ya los que estamos aquí le estamos sirviendo a la buena pero cómo venimos a la mala la mayoría venimos a la mala a mí me hablaban me hablaban me hablaban me hablaban de Dios me hablaban del evangelio que viniera que regresara que Dios me estaba llamando y no quería seis veces ingresado en la cárcel oiga allá afuera en el hospital allá afuera en la pandilla allá afuera en la calle cuántas veces me hablaban y no quise no quería cómo vine a la mala a la mala todos hemos venido a la mala ahora lo preocupante es que te vuelvas a salir cómo te va a ir si a la mala te trajeron vas a volver otra vez te van a ir a traer del pelo otra vez entonces ahora cómo queremos servirle al Señor hay gente le voy a decir hay gente que llevan años en el evangelio pero no quieren servirle al Señor no quieren trabajar para Dios Dios le ha dado talentos le ha dado dones pero no quieren ponerlos a trabajar y entonces eso es ser uno un malagradecido tener a Dios solamente como que fuera la Biblia la lámpara de Aladino la frotamos sale el Aladino quiero tres deseos pídeme tres deseos claro porque cuando estamos en aflicción ay Señor se te fue la aflicción ya pasó la tormenta y otra vez para afuera de la presencia de Dios y recuerda cómo le queremos servir a Dios a la buena o a la mala que hicieron con Jonás láncenme lo lanzaron pudo huir de la presencia de Dios no es que nadie puede huir de la presencia de Dios pero hay gente hermano que pudiendo estar aquí no están pudiendo pudiendo estar no están entonces cómo mira eso Dios que hoy pudieron haber sido ministrados por la presencia de Dios pero muchos desprecian la presencia de Dios eso lo más terrible por eso que el Espíritu de Dios se constrista y se pone triste y dice no quisieron mi presencia eso es lo terrible de llegar a un culto hermano y salir en vez de salir libres salen todos cargados no a la presencia de Dios hay libertad dice la palabra en la presencia de Dios hay libertad gloria al Señor póngase en pie padre buen Dios damos gracias por tu palabra padre amado en esta hora señor miramos señor las dificultades señor que hay entre hermanos señor que no quieren seguir tu presencia pero en esta hora Dios del cielo creemos señor que tú tienes palabras de vida eterna padre amado para confrontarnos para exhortarnos oh gloria al Señor para ser agradecidos contigo padre que necesitamos cada día de tu presencia gracias señor aleluya doy gracias padre por la administración de tu palabra en esta hora quiero ser un llamado a los jóvenes que están atrás si ya tienen al Señor en su corazón si quieren reconciliarse o si quieren aceptar al Señor déjenme orar por ustedes no se vayan así si Dios los trajo es porque Dios quiere salvarles amén si me permiten orar por ustedes sería una bendición gloria al Señor porque Dios Dios quiere salvar Dios quiere ministrar Dios quiere hacer algo con ustedes amén quieren se van a reconciliar o ya conocen del Señor si tú te vas a ya conoces del Señor te vas a reconciliar amén usted amén vamos a orar levante sus manos iglesia gloria al Señor padre buen Dios doy toda la gloria y toda la honra Señor damos gracias por tu palabra padre porque sabemos que tu palabra no vuelve atrás vacía repita conmigo en esta oración no sé cómo se encuentran pero háganla de corazón para que Dios siga ministrando y siga guiándoles en el camino del Señor Señor Jesús te pido perdón por todos mis pecados por mis faltas reconozco que he fallado hoy te pido que me perdones sé que moriste en la cruz del calvario por mis pecados y hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador de mi vida escribe mi nombre en el libro de la vida para el día en que tú vengas yo pueda irme contigo amén oramos iglesia por ello levante su mano Señor en tus manos pongo Señor la vida de estos jóvenes padre tú eres real padre en ti no hay casualidad de Dios tú has traído Señor para que escuchen su palabra para que ellos se afirmen padre en esta hora Señor mira estos jóvenes padre en el nombre de Jesús libertalos padre de toda acusación del enemigo y en esta hora pedimos Dios del cielo que tú los llenes con tu presencia padre llénalos de tu presencia Señor mira el corazón de ellos padre que no se dañe límpialos con tu palabra y en esta hora Dios amado endereza sus caminos endereza sus pasos padre para ti no hay nada imposible Dios del cielo tú los has traído para salvarlo para que sea firme para que sean llenos de la presencia de Dios para que recuerden sus promesas que le hicieron a Dios de nadie nadie puede oír de la presencia de Dios en esta hora Señor guárdalos cuídalos los reclamamos para la hora de tu llegada padre en el nombre de Jesús te doy gloria y honra Señor mira Señor su hogar su trabajo sus padres sus familias padre en el nombre poderoso de Jesús damos toda gloria y toda honra gracias mi Señor bienvenido gloria al Señor hermanos damos toda la gloria y toda la honra al Señor vamos a dejar a mi esposa para que nos despida en palabras de oración gloria al Señor así que seguimos adelante recuerden que el día de mañana estamos a las 10 de la noche gloria al Señor en nuestra vigilia amén Dios les bendiga hermanos gloria a Dios estamos contentos hermanos por lo que Dios hizo en esta noche verdad bendito sea al Señor y que siga trayendo jóvenes hermanos para la obra del Señor porque hay mucho verdad que trabajar en la obra del Señor bendito sea el Señor esa es la oración de nosotros verdad que que mande obreros para su obra bendito sea el Señor porque necesitamos hermanos rescatar todas aquellas almas que están perdidas bendito sea el Señor así un día anduvimos nosotros también y ahora nos toca a nosotros hermanos hacer lo que otros hicieron por nosotros seguimos orando bendito sea el Señor para que siga levantando hombres y mujeres valientes y esforzados amén aleluya vamos a y